La verdad que recibo muchos mensajes de gente diciéndome, ay, gracias, amor, porque te muestras como eres, no te pones los filtros, no sé cuánto, y yo digo, de verdad, la gente da gracias a eso. O sea, es que lo normal sería que nos mostráramos como somos. O sea, yo ahora mismo estoy con un puto moño, con el pijama, acabo de comer, no estoy maquillada, es que no voy a estar todos los días perfecta. Es que esa es la realidad de una persona normal. Yo los días que está arreglada, pues saldré arreglada, y los días que no está arreglada, pues no saldré arreglada, salgo como estoy. Y yo creo que deberíamos de ser así todos, normalizar la vida en general. No siempre se está de diva y de estrella. Sigo siendo diva y estrella, pero sin maquillaje y sin arreglar. ¡Sery! 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 ¡Sery!